En estos 24 años casi, hemos podido construir lo que es esta misión de la radio comunitaria. Como indispensable tener un medio de comunicación que empiece a contar otra realidad. Con la ley se ha logrado mucho, que sobre todo salir de esta idea de la concepción clandestina de los medios de comunicación. No perseguimos el lucro, sino que justamente lo que nos interesa es enclavar a la comunicación como un derecho humano. Durante décadas, las radios comunitarias fueron perseguidas y consideradas clandestinas en Argentina. Sin embargo, dispuestas a afrontar la desigualdad y la concentración, lucharon por ser escuchadas y por lograr su propia legitimidad. La ley de servicios de comunicación audiovisual democratiza estos espacios, permitiendo que estas y otras voces puedan ser escuchadas. Cuando son las 17 horas con 4 minutos. Si te parece, vamos a escuchar un tema musical de los chicos. Tenga también presencia local, que se hable de las cosas que pasan aquí. En un principio pensábamos que era ser una radio vecinal. Luego nos dimos cuenta de que esto no era suficiente, que no era solamente ser la voz de los sin voz, sino que los sin voz tenían que estar adentro de la radio. La idea es generar una instancia de respeto, de generar conocimiento y difusión de las cosas que pasan en el barrio y no se dicen en los grandes medios de comunicación. La radio es un actor social que está integrado a la vida cotidiana del barrio. La radio como emisora comunitaria no puede estar ausente de las cosas que pasan en el barrio. Y hay otra dimensión que es la económica, que atraviesa cálculo que a todas las realidades de las organizaciones. Se sostiene de forma autogestiva en nuestra radio. Ahí hay como mucha imaginación, mucha creatividad. Hemos vendido empanadas, lo que hacen muchas de las organizaciones. Hemos organizado peñas. No somos sujetos, digamos, de comercio. No somos una radio FM que lo hace para ganar dinero. El ejercicio de empoderamiento que se da ahí en esto de tomar el micrófono y decir lo que está pasando y que el relato no lo construya uno u otro que no tiene que ver con tu realidad, para mí es una experiencia única. Para poder también trabajar la comunicación con la idea y la concepción que nosotros tenemos, que es como una herramienta de transformación social, fomentar la diversidad y la pluralidad de voces, sino también la participación y pasar a entender que todos tenemos derecho a poder expresarnos y a poder comunicar, sea a través de tu propio medio o sea a través de los medios que existen. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reconoce tres tipos de prestadores, públicos estatales, privados comerciales, organizaciones sin fines de lucro, donde se incluye a los medios comunitarios. Para ese grupo, la ley garantiza el 33% de participación en el espectro radioeléctrico. El 7 de diciembre vence la medida cautelar presentada por el grupo Clarín. A partir de esa fecha, los medios excedidos en licencias deberán adecuarse a la norma. Se espera que desde esa fecha se pueda estimular la justa participación de todos los actores en los espacios audiovisuales. Es muy claro hacer cumplir la ley sin privilegio ni excepciones para nadie, para que haya más pluralidad, más diversidad, para que haya en definitiva más libertad. La nueva ley es un nuevo paradigma de comunicación, es una redistribución del espectro, es la profundización de la democratización de los medios y de la palabra. Hoy hay un contexto realmente favorable, en el sentido de que está la ley de servicios de comunicación audiovisual vigente y que esperamos que el 7 de diciembre termine de estar vigente. La ley fue un aval y un reconocimiento que uno quizá no se esperaba. Es toda una especie de, si se quiere, ola de reconocimiento de estos medios y del tipo de comunicación. Muchas veces diferente a lo que se tiene en agenda en los medios, si se quiere, privados y también del Estado. Falta la necesidad de que se ocupe ese 30%, ese 33% sea realmente ocupado para poder hacerle frente a los grandes monopolios y a las grandes empresas que todavía siguen dominando el discurso. ¡Gracias!